hola mi gente el dialing boro y parece que hoy amaneció aborrecido amaneció aborrecido que muy en esta tiradera que le voy a dejar aquí después que haga este corte vídeo que muy a cali cali que muy habló que nadie que muy alaje musical que muy al infiltrado que muy a randy es vamos a ver cuál de ellos tienen los cojones de responderle esta masacre que da el imbor y le acaba de hacer yo no sé cómo fue que da el imbor y se levantó deje en los comentarios que le pareció este pequeño frita hay que darle imbor y le dedicó a esos exponentes y cuando ustedes quieran lucir una trenza bacana ya ustedes saben guandala y trenza vamos allá pero que 38 en la casa ya tú sabes que soy yo es de la persona verdadera darle un tory dímelo pan de estrellas la página que está apoyando a los regales talentos bloque 38 dímelo ichi el emoji vamos a darle fuego cuando yo monto vos seas el productor se asombra yo espero que no te vale maldita perra cachonda rapero que me tira lo pongo a pagar por zonas protea que tiene el cuarto y los bochillos rotonda le salió el diablo a los que estaban invictos después de esta paliza me van a llamar y grito de bloque nariz de que si sos tú no la mozita mejor me llete a usarla ya que este parque en culito y de magnífico que se puede esperar la copia de roche en cada uno de sus cristales cali cali no me venda tu sueño de tan avalte rapero que se pase lo mando de capital que se pere el en su casa jugando dado llamo al ángel musical los dos son más maverado ya no hay